Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al canal. Gracias, gracias, gracias por estar conmigo un ratito más. Y como siempre estoy pensando en ustedes, digo, otra cosita más para darle a la gente, para que tengan más venta, más cliente, les llegue más plata, más dinero, mejor flujo de dinero, gratitud y todo eso te lo tengo acá en un par de numeritos. Así que agarra lápiz y papel y vas copiándome, me vas copiando así porque me tenés que copiar. ¿Para qué? Para que tu negocio funcione mejor, la billetera funcione mejor, la billetera virtual esté mejor y mejor y tus bancos estén fluidos con la parte económica y no tengas ninguna traba, ningún, nada que digamos, bueno, eso me está atorando, eso me está parando y no puedo salir adelante. Vamos a hacer primero el número para atraer clientes y ventas a un negocio, ¿bien? Acá te lo pongo, 71588, ¿bien? Atraer clientes y ventas. Ahí te lo he hecho todo en los deberes yo, así que ustedes copienlo tal cual está ahí, ¿bien? 71588, 71588, para atraer clientes y aumentar las ventas, ¿bien? Vamos al siguiente que también es interesante. 897897, 897, 897, 897, 897, 897, para que llegue el dinero, ¿bien? 1, 1, 1, 2, 2, 2, para aumentar el flujo del dinero, 1, 1, 2, 2. Este lo pueden decir 1122, 1122, 1122, es para aumentar el flujo del dinero, ¿bien? Y el último, 3333 o 3333, ¿bien? Para la gratitud, el agradecimiento por el dinero, ¿bien? 3333, gratitud o 3333, también lo pueden decir de esa manera, ¿bien? Esta es una secuencia perfecta para mí, ¿bien? Es una secuencia perfecta porque tenés todo, tenés para atraer los clientes y para que te aumenten las ventas, para que llegue la plata, porque no tener muchos clientes significa que todos te vayan a comprar, que todos vayan a dejar su plata en tu negocio. Entonces, lo que vos tenés que hacer es repetir toda, toda la secuencia, ¿bien? Y es muy importante la de la gratitud, porque sin gratitud no hay nada, ustedes saben bien, yo ya les he enseñado, sin gratitud acá no hay nada, ¿bien? El universo no entiende cuando no agradeces, ¿bien? Entonces, vos tenés que decir, 71588, 11 veces, 897, 11 veces más, ¿bien? 1, 1, 2, 2, 11 veces y 3333, 11 veces. También puedes decir, 71588, 897, 897, ¿bien? 11, 22, 33, 33. Y te la pasas repitiendo este número a lo largo del día y ya me vas a contar cómo empieza a funcionar tu negocio, ¿bien? O sea, estos números son, hay que tenerlos siempre en cuenta, traten de aprendérselos de memoria, digo yo. Aprendiéndoselos de memoria, se les aligera mucho el camino, el tránsito, ¿bien? Cuando siento que el flujo de dinero está atorado en algún lado y no llega y no llega y no llega, bueno, 11, 22, 11, 22, 11, 22. Todas las veces que necesite decirlo, 3333, todos los días, a toda hora y cada vez que uno recibe dinero, 3333, 3333, 3333, ¿bien? Y para aumentar o atraer clientes y ventas, 71588, 71588, estos números se pueden leer de A2, ¿bien? O de A3, como se los dije, y si no se lee, dígito por dígito, 71588, 8971, 122 y 3333, así de veces, ¿sí? Todos los días, muchas veces, a cada ratito, porque el universo está esperando la gratitud siempre. Así que, bueno, no dejes de copiar esto y llévalo con vos siempre, acuérdate, si tenés un negocio, ponételo ahí adelante, cosa que lo estés viendo permanentemente, ¿por qué? Porque hay una alineación entre los números con la mente, ¿bien? Y con el flujo de energía que uno va captando en el camino, ¿bien? Y hay unas ondas, como las ondas sonoras, ¿bien? Pero son ondas energéticas para el dinero, para esa vibración. Entonces, no te lo pierdas esto, copialo, repetilo y mandáselo a todas las personas que necesiten, porque hay mucha gente que lo está necesitando. Así que, bueno, acá te lo dejo, vos sos el encargado, vos sos el encargado de divulgar, ¿bien? Así que, bueno, mis amores, gracias, gracias, gracias y volvemos en un momentito, así que no se muevan de ahí, porque en un ratito más estamos de nuevo. Gracias, 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 chau, chau.